Estimado señor rector, abogado Richard Rao Moreira, con vista, mandaría en el gozo de la Secretaría de la Institución, personal administrativo y de servicio, personal docente, queridos, queridas jóvenes, razón de ser en la entidad educativa, padres, madres e invitados, buenas tardes. En los latinos unidos, entusiasmados, preparados y dispuestos a empezar una nueva etapa, listos para seguir aprendiendo, construyendo y creciendo con alegría y dedicación, todos juntos, colaborando unos con otros, alumnos, profesores, padres de familia, cada uno de estos importantes alumnos, dispuestos a dar lo mejor, dispuestos a relacionarnos en un ambiente de convivencia armónica, con amistad, respeto y honestidad. En este último mensaje, la vitalidad de Presidenta de Padres de Familia, es mi responsabilidad invitarlos a ustedes en este momento a renovar compromisos, a proponernos nuevas metas y nuevos retos. Ya tuvimos el tiempo para reconocer los logros y errores del pasado y del tiempo. Si hay algo que cambiar y mejorar, es el momento para conseguir esos cambios. Y la misma manera, tercero, es esforzándonos, siendo creativos y creyendo siempre que otra realidad es posible, con apertura y exigiéndonos cada día un poco más. Así como esta institución hace ya los nuevos desafíos y tendencias, pues es una movilidad comprometida con el proyecto educativo, misma que cuenta con recursos institucionales, tales como un capital intelectual valioso, una historia de administración y gestión, recursos humanos peritorios, soportes tecnológicos, y un interculto de la actividad que se denueva año y tras año. Estimados profesores, queridos estudiantes, amigos, somos una familia y tenemos una noción, la de trabajar juntos. Finalmente, quiero expresar los sentimientos de orgullo para con nuestra institución e invitarle a usted, señor rectorio, a todo el pueblo administrativo y de docentes, que el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización, y ustedes lo hacen con excepcional desempeño. Sin más, gracias y muchas gracias.